Cuba Información De nuevo, un organismo de Naciones Unidas echa por tierra todo el discurso mediático acerca de Cuba. El Informe Mundial de la UNESCO 2013-2014 sitúa a la isla como el país de América Latina y el Caribe con mayor índice en el desarrollo de la educación. Cuba está incluso por encima de Estados Unidos. El citado índice combina resultados de la educación en primera infancia, primaria, secundaria, alfabetización de personas adultas y equidad de género. En el documento titulado Enseñancia y Aprendizaje, lograr la calidad para todos, la UNESCO ubica también a Cuba entre los países que más avances ha tenido en la consecución de los objetivos de la llamada educación para todos. Estos objetivos deberían ser cumplidos por todas las naciones para 2015. Pero hoy, en el mundo, siguen sin escolarizar 57 millones de niñas y niños y 69 millones de adolescentes, mientras el número de personas analfabetas adultas supera los 774 millones. La UNESCO también certifica que Cuba es el país de todo el planeta que invierte mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto a la enseñanza, el 13%. Por supuesto, sobre todo esto, silencio mediático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!